¡Peloso! 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 Escuchen! Joga la ola De frase a Peloso en toda libra Que no he Van a correr Yo quedo metá Como el pito de Mate Su vieja Y me he hecho ¡Listo! ¡Vamos! ¡VAMOS HIJOS! ¡No! ¡Que sobra! ¡Uy! Me enamoro, me enamoro Me enamoro ¡Uy! ¡Dale, pull! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡PILOTA! ¡No, ven, ven! ¡Hay que probar a hablar! ¡Vale! 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 ¡Aca! ¡Vale acá! ¡Vale Hurry South! ¡Vale! 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 Más chica... Julio... Pisa buena.... ¡ начинаo irme! ¡Para! ¡Para una vez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Baja, buena mano Dale Messi al final Dale Messi al final Dale Messi al final Vamos Messi Vamos Messi Vamos Leo Le pido la cucha Vamos Messi por favor ¡Bravo! 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 ¡Vamos, una puta madre! ¡Ay, puta chay, tu madre! ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Corre a la buena! No hay ganes plata pero yo todo de la cola ¡Qué lindo es! ¡Van a correr! ¡Son sobre el trabajo con el pico de papel! ¡Bravo, bravo! ¡Namá, tán! ¡Bien para genial! ¡Vamos, digamos! ¡Gracias, Megrano! Dime el calor y uno que viente a jugar. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Dale! ¡Pipa! ¡Pipa, pipa! ¡Uhhh! ¡Gol! ¡Uhhh! ¡Gol! 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 ¡Papá! 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 ¡Qué golaa! ¡Mucho, Dios mío! ¡Mucho, Dios mío! ¡Mucho, Dios mío! ¡Una atrás de la otra! ¡Uy! ¡Me chufa! O también Dillenzio Fernández y Polo Vaní revogió un brazo sintiéndose tocado, ahí metiéndose entre los dos no se ve que lo toque al jugador argentino ¡Hola! ¡No! ¡No lo ve la! ¡No lo ve la! ¡No! ¡Tío! ¡Boludo! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Pero metes bien! ¡Dios señor! ¡No! 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 ¡No también! ¡Eni! ¡Eni! ¡Gurra la ola! ¡Kirikucho! ¡No! 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 ¡No te dije! ¿Por qué? Me sigue con delay en la pista ¡Aaah! ¡No se viene tirando revivo! ¡Por eso! ¡Viste que se escucho cuando me la tocó! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Mete en huevo! ¡Ven a la vuelta! ¡Llega tiempo! ¡Ven a la vuelta! ¡Llega mucho! ¡Llega más 12 minutos! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ven a la vuelta! ¡No! 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 ¡Ven a la vuelta! ¡No! ¡Ven a la vuelta! ¡Ay! ¡Ven a la vuelta! ¡Feliz Policano! ¡Que baile sean todos! ¡Ven a la vuelta! ¡Ven a la vuelta! ¡Dale! Ah, bueno, dejalo solo Kriconcho Kriconcho Bien, bien, bien 5 graus 5 graus 5 graus 5 graus 5 graus No 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 Más el medio para Alexis Medio para Marcos Le queda la puerta ante Grafico Encima Argentina con Alexis Va para Messi, va Leo Va Messi, acelera Leo, busca las paredes con Alexis Muy bueno, va para Messi ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué buen pase la puta madre! ¡No! ¡Mirá! ¡Era Torino! ¡Era Atush! ¡Bien Toro! ¡Bien Toro! ¡A mí me iba el arco! ¡Aaah! ¡Abra corner! ¡Abra corner para Argentina! ¡Bien! 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 ¡Me quedó! ¡Noooo! ¡No! 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 ¡No te la puedo creer! ¡No! ¡No te la puedo creer! ¡No! ¡Pero mirá que infase la puta madre! ¡No! ¡Ey! ¡Corner! ¡Corner! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Estaba como el puto de Mappé! ¿Qué te decís? ¿Para? ¿Está igual sin trozo? Sí, sin trozo, dentro de otro. Sí, estaba belitaísimo. Estaba perfecto. ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Diez minutos, te pido! ¡Ahora que no se duerma, por favor! ¡Que no se duerma, no se duerma! Paralo, paralo ¡Mártelo! ¡Bien! ¡La muchacha, parés! ¡Pero son debajo, la concha escuadre! ¡Mátalo! ¡Qiricocho, quiricocho! ¡Qiricocho! ¡Qiricocho, quiricocho! ¡No, no! ¡Bien! ¡No, te la puedo creer! ¡No, pelado, hijo de punta! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué penal! ¡Cobró mano, cobró mano! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te la puedo creer! ¡No se puede creer! ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! ¡No! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡3 a 3 el partido! ¡No nos rendimos antes! ¡Vamos, venga! ¡Ni loco! ¡Ni loco! ¡Dale, vamos! ¡No se lo diga! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Saca paredes! ¡La va corriendo Enzo Fernández! ¡Tocó de primeramente Messi! ¡Va para Lautaro! ¡Va para Lautaro! ¡Va para Lautaro! ¡Va para Lautaro! ¡Atropella a Lautaro! ¡No! ¡BALAUTARO! BINGEN VAMOS VAMOS BIEN LA ÚLTIMA LA ÚLTIMA Buena pelota, buena pelota Buena pelota para Argentina Argentina será la última meta del centro Laltaro Afuera, afuera, afuera Lo que tapó el Vivo A mí me viene el Vivo, la puta madre Lo tuvo el Autarito de cabeza Lo tuvo el Autarito de cabeza Ay, el Vivo, la concha de tu madre Ay, el Vivo, la concha de tu madre Ay, la bocha que sacó La bocha que te sacó Bien, ya está, boludo, penales La puta madre Arranca matiendo Francia Arranca matiendo Francia Salí Cuatro del Vivo Cuatro del Vivo El Vivo Cuatro del Vivo Dos penales en el mismo lado No puede tener tantos gestos en el mismo, la puta, boludo Va Messi ahora Final penal de Argentina Y da Leo Allí va Messi Contra Lloris Va Leo Messi ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, puta puta! Casi llega, casi llega Casi llega Casi llega ¡Casi llega! ¡Casi llega, mirá, boludo! ¡Vamos! 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 bo猫, pero si que era LBo rice dale, vale este es burro Es el objetivo! Vamos Chóaプenez! Dicho esto, Digo! Vamos Chóampenez! ¡Por akan! T elevenimentos a voor! te dije que tenia bien ah ah me muero dale dale va paredes va paredes paredes gol 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 vamos 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 espera si vale dale le escucho gol de gol de señoras y señores si convierte Gonzalo si convierte Gonzalo argentino será campeón del mundo va Montiel va Gonzalo va Montiel ¡Vamos! 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 Salve Campeón ¡También Leonel, vamos a subir a ver a mí! ¡Levantale, levantale! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar esta barra y nos verás! ¡No te dejas, no te dejas de alentar! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, vamos a ganar esta barra y nos verás! ¡No te dejas, no te dejas de alentar! ¡El equipo está en la cancha! ¡El partido ya empezó! ¡Y el estadio se cremece cada vez que Argentina jugó! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar esta barra y nos verás!